Bueno, seguimos a descuento con las cosas de superhéroe y una de las cositas que puedes pillar con descuento son, por ejemplo los neones de Batman, que molan un montón estos son neones hechos con un poquito de silicona y lleva una tiralez y van en un metacrilato que se puede colgar o apoyar en un lugar y va por aquí enchufado y te viene con un mandito para que le hagas cosas, pues puedes ponerlo menos brillante más, mucho más que se mueva le puedes poner más velocidad o menos en plan locurón aquí tiene un montón de modos en plan va al señal, claro que sí para que venga al rescate y más o menos brillante, por si estás viendo una peli y te quedas ciego porque hay mucha luz pues eso guau, que potencia va buena, de repente pues eso, que molan un montón y así os los enseña va bien lo bueno que tiene que no se rompe como los neones y que no basta nada porque es LED también y lo chulo que es ¿no? ¿no? Gracias.